Buenas amigos, bienvenidos. Continuamos con Iker Casillas en esta serie de revisiones de PES 2014. Bien, Iker es un portero español de 32 años con 1 metro 85 centímetros de estatura, 84 kilogramos de peso, zurdo y con una valoración de 95. En su paleta de habilidades destaca por su capacidad de buscar huecos, controlar balones altos, 1 contra 1, regularidad, equilibrio, salto, capacidad de portero, paradas, fortaleza mental, regularidad y resistencia a las lesiones. Tiene habilidad especial de pase largo de portero. Aquí está Iker Casillas, el monstruo leño, que juega de suplente y lamentablemente se ha lesionado en el partido de la Champions League que ha entrado la semana pasada. Aquí tenemos a Iker. Iker Casillas. El que hasta hace un tiempo atrás era el indiscutido titular del Real Madrid. No me canso de decirlo, muy buenas las texturas, muy buenos detalles en los rostros de los jugadores. Iker ocupa unas... A ver, unas Nike Mercurial. Unas Nike Mercurial Vapor 9. Esas ocupa Iker Casillas. Que ahora hay que elegirlas. Pues sale predeterminada, pero después cuando uno entra a este menú hay que elegir los botines. Ahí están los botines muy detallados también. De Iker Casillas. Bien, como animaciones podemos observar que Iker tiene solamente las por defecto de este PES 2014. Bien, este PES ya lo tenemos con el parche 1.01 y el DLC 1.0 que acaba de salir. Bien, nosotros nos despedimos amigos. Que estén super. Hasta un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.